Hey, yo. Hey, yo. Lo creas o no? Tienes el control, me rizas la piel con un beso. Ya estoy, aparenta que no rompo un plato. Pero ves aquí está el maltrato y no me importa. Si quieres pasarle rato, bebé, no lo pienses dos veces en llamar. Sabes que a cualquier hora me tiras y ponte y voy. Porque me encanta tu cuerpo, bebé. Y a ti que te arde el pelo, hasta que toma la piel de herida. La maltrata, trátame. Maltrata, trátame. Maltrata, trátame. Sudarte que la cochita no dice. Maltrata, trátame. Maltrata, trátame. Maltrata, trátame. Hasta que toma la piel de herida. Que eres castigo del solito. Que la maltrate. Loca, que la atrapa. Y pa' que le parate. Ya deja el teatro, pa' que la actuación. Tú sola sabes que soy tu tentación. Estás pidiendo maltrato. Desde hace rato. Pero no se sabe con quién será. Bien ese día yo. Bien activa. Loca, lo que sea yo. Te lo puedo dar. Happy party baby. Ángel y tri. Y el coñengoso. Te va a partir. No te vayas a huir. Porque te voy a atrapar. Y si te pillo abajo. Te voy a maltratar. Mal. 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 se acomoda, lo ofrezco algo de toma, es lo que se acomoda, os lo ofrezco una soda, pero es que la madre te rabia y le di hasta que la joda, y dale ruja, quiero ver como se estruja dentro de una burbuja, de humo envuelta dándole duro hasta que palca, de lejos sale el boom boom como resalta, es una contra ya, se molesta y todo la reestralla, pa' provocar de salir del baño en toalla, en un tan innatural, vive frente a la playa, todos los días un picante nuevo, eso no falla. Con ese flow mama, que es lo que tú tramas, déjame ver el panorama, si tú estás loca que te prende y llama, que te llevo a la cama, pa' darte el indivello, hace porle el sello, que tu terreno y me estrello, hazte pa' lo tuyo, se acerca el atropello, ya no me pido pa' chuparte el cuello. Tu llamas porque dora, pero me dejo de mar, eres su amacidora, pero me tienes mal, cuando me tolas, ya no me puedo enfocar, ni no me importa, porque al final de la noche disfruto cuando me dices mal, trá, trácame, mal, trá, trácame, mal, trá, trácame, sudando y Maltrácame, 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 hasta que toda la piel te erice. Esto es una colaboración entre los más duros. Ok, Santana. Cristina. Choy Nova. Oye papito, comandando la nave. Ay, el verdadero químico. Tú sabes que después de nosotros, es que va con ustedes. This is the takeover. Vamos a quedarnos con Joey. Vete en el acto gritando, dice. Maltrácame, 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 hasta que toda la piel te erice.